Actualizado el 10 de julio de 2018 11 5 el Mundial de Rusia entra en su recta final. Los seleccionadores ya preparan los partidos decisivos de la gran cita del año, evento que en España estamos siguiendo por televisión a través de los canales de Mediaset, donde ver gratis todos los partidos del Mundial 2018 Telecinco ofrece los encuentros que se juegan en horario estelar, 20 H hora península de Española. 4. Emite por su parte los partidos que se disputan en horario de tarde, semifinales, martes 10 de julio, 20.00 Francia, Bélgica Zenit Arena San Petersburgo, Telecinco, miércoles 11 de julio, 20.00 Croacia, Inglaterra Luznik y Estadion Moscú, Telecinco, tercer y cuarto puesto. Sábado 14 de julio, 16.00 perdedores semifinales Zenit Arena San Petersburgo, 4, final, domingo 15 de julio, 17.00 ganadores semifinales Luznik y Estadion Moscú, Telecinco, el calendario completo del Mundial Temas Relacionados.